Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. No estoy muerto. Ya lo podéis comprobar. Hacía varias semanas que no subía vídeos y ahora os voy a comentar porque en redes sociales ya lo comenté y es que, bueno, por motivos personales, me ha sido imposible subir vídeos. Motivos personales, bueno, no porque yo quisiera, sino cosas que ahora os voy a comentar que, la verdad, me impedía, no tenía cero ganas de subir vídeos y me sabe, me sabe mal porque, como sabéis, esto es que me conocéis, sobre todo los más antiguos, subo vídeos por hobby, subo todas las series en el canal por hobby y siempre lo he dicho, que subiría vídeos cuando me apetezca, cuando tenga ganas, siempre tengo ganas de subir vídeos, pero hay cosas que son más importantes que subir vídeos, por mucho que me duela, ya que yo disfruto mucho subiendo vídeos, compartiendo los vídeos, leyendo los comentarios, interactuando con vosotros, pero hay cosas que son más importantes así que les tengo que dar prioridad. Me gusta o no. Una de ellas es que, bueno, la que más me ha dolido y me sigue doliendo y que estoy tocado, es que tengo, bueno, ya es grande, tengo mi abuelo que está pachucho, que viene y va del hospital y la verdad, viéndolo a él mal, ir y venir, recuperarse, ponerse mal otra vez, pues me quita completamente las ganas de subir vídeos. La verdad, eso, hay días que digo, venga, voy a subir un vídeo, pero al día siguiente se me pasan y poquito a poco me va estando mejor, pero aún hasta que no esté bien del todo, pues lógicamente motivos personales a mí me afecta. Y no solo eso, ha habido otras cosas. Algunos de vosotros lo sabréis, yo hace tiempo tuve una lesión en la espalda y todo lo malo, sabéis lo que se dice, que se acumula, a veces las desgracias vienen todas de golpe. Hace tiempo tuve una lesión en la espalda, que, bueno, estuve mucho tiempo solo al apoyar un pie en el suelo, pinchazos como si te pincharan detrás, pues volví a recaír de esa pequeña lesión. Por suerte una recaída pequeña, pero todo se sumó. Y la verdad, te echa la moral hacia abajo sin ganas de hacer nada. Poquito a poco tengo la moral un poco recuperada. Y también, bueno, eso ya son cosas menores, que eso ya no es tan importante. La serie de Red Dead Redemption, que estaba llegando ya al final y se me corrompió la... el vídeo que iba a subir y la partida guardada la sobreescribí. O sea, tengo que empezar de nuevo el juego desde cero para seguir con la serie. Eso me dio muchísima, muchísima rabia. Y claro, bueno, eso es lo de menos, pero te echan las ganas de no subir vídeos, la mierda. Intentar ver si lo puedo recuperar, si no, empezar desde cero, pero eso ya lo digo que va para largo. También agradecer los comentarios de mucha gente preguntando por redes sociales, por los comentarios de los vídeos, que los leo, que yo siempre los leo, aunque no los, aunque no los conteste, siempre los leo preguntándome qué pasaba, cómo es que había desaparecido, si había muerto. No he muerto, tranquilos, no he muerto. Estoy mi vídeo y coleando, pero tocado. Esa es la palabra y poquito a poco me voy recuperando, pero no solo depende de mí. Eso quiero que lo entendáis. Espero... Bueno, esta semana creo yo... Sigo jugando a todo. Sigo jugando fuera de cámara, sigo jugando a Plans vs. Zombies 2, sigo jugando a Homescapes. Esta semana creo que... Bueno, ha salido la anterior semana la... Hace dos semanas salió una planta de esas que se consiguen jugar... Las semillas jugando y también con gemas. Esa la tengo, el lanzaguisantes, ese que hace parábola, no sé cómo se llama. Tiraguisantes, creo que se llama, quizás. Bueno, ese lo tengo. Yo sigo jugando. Las batallas no las juego, lo tengo que reconocer. Tampoco porque juego, pero quizás no demasiado, por falta de ganas. Y esta semana creo que sale la misión del lanzaguisante espringoso, que será del mismo estilo para conseguir las plantas, jugando con semillas o si no, comprando con gemas. Y eso me gusta, que no sean solo plantas premium. Pues intentaré subir si sale esta misión épica para... Bueno, al menos que no esté tan inactivo el canal. Homescapes también tengo. Ese sí que ha jugado. En tiempos muertos me da más tiempo de jugar, ratitos cortos va mejor jugar. Tengo más de 170 estrellas, o sea, aquí tengo para hacer dos, quizás tres vídeos de Homescapes. Así que poquito a poco lo iré haciendo. Y ya que estoy explicando un poco lo que haremos, creo, creo, leí. Es algo que quería hacer. Sabéis que a YouTube uno de los grandes programas es el tema de copyright. Yo siempre a mí me ha encantado siempre Pokémon. Bueno, siempre a la mínima que estoy trabajando yo rumbo al trabajo voy con Pokémon Go. Ya sé que no es lo mismo que la serie principal, pero me encanta Pokémon. Y que me enrollo, que me voy por las ramas. Recientemente ha salido una noticia que, bueno, lo que decía, temas de copyright de YouTube, que los juegos de Nintendo siempre daban problemas. Te podían meter strides, te podían, bueno, te causaban muchísimos problemas a la hora de subir los vídeos de los juegos de Pokémon de Nintendo. Y creo que estas reglas han cambiado y que ahora ya son más permisivos, ahora ya te permiten subir más juegos de Nintendo. Y yo, no sé si será más pronto que tarde o a medio plazo, espero que a corto plazo, quiero subir Pokémon. No soy ningún experto, no soy, no he jugado nunca competitivo. Sé que hay mucha gente que juega competitivo, que se sabe toda la estrategia, que se sabe todas las combinaciones, todo el equipo perfecto de Pokémon, con sus ataques. Yo no sería así, yo juego para disfrutar. Y sería, me gustaría o hacerlo en directo, o hacerlo en una serie, subir Pokémon. Eso es una idea que la dejo en el aire, pero antes tenemos que retomar todas las series en el canal Red Dead Redemption, que quería terminar la serie y subir Red Dead Redemption 2, que de hecho lo tengo aquí. O sea, yo compré el juego, tenía, espero que se vea, la intención de terminar Red Dead Redemption 1 y empalmar con Red Dead Redemption 2. Espero poder subirlo después de terminar el 1, aunque haya pasado ya tiempo después del lanzamiento de Red Dead Redemption 2. Me da igual, ya sabéis que yo no me guío por las modas, yo juego siempre a lo que me apetece. Cuando me apetece, y si tengo ganas, que espero recuperarlas poquito a poco, espero que me entendáis. Siento no haber hecho este vídeo antes, lo he hecho a la mínima que he tenido, las fuerzas, las ganas suficientes para hacerlo. La verdad, no me lo esperaba esto, que tuviera ese problema a la hora de subir vídeos, cosas inesperadas, cosas de la vida que no te esperas, cosas que ojalá no pasaran, pero es ley de vida, ¿no? Es lo que hay. Y espero que me entendáis. La verdad, siendo un poquito guista, el primero soy yo, tengo que estar bien yo para luego poder hacer los vídeos, poderlos, subirlos, como hasta ahora, con ganas, que eso es de los que se trata, pasarlo todos bien. Juntos jugando, convirtiendo los vídeos y comentando. Eso es todo. Eso es un vídeo raro, un vídeo que no pensaba que nunca haría, pero es un vídeo que me sentí en deuda con vosotros de que supierais qué pasaba después de, creo que es más ya de un mes de inactividad en el canal y me sabe muy mal, pero no temáis, no me retiro, no he muerto. Volveré a la mínima que pueda con la tónica habitual en el canal, subiendo vídeos, nuevas series, nuevas ideas que espero poder llevar a cabo muy, muy pronto. Así que nada, gracias por contar esta chapa, gracias por contar la explicación del pesadito de turno y que tengáis un muy buen día. Cuidaros. Adiós y gracias.